Amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy RonisterGamer y el de hoy estamos jugando Genshin Impact Este video es para la tercera parte de Chispas Celestes Para mostrarles como hacer la calidad perfecta en estas dos fases que hay que hacer Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar con remolino dorado centellante, así que vamos a picarle en fabricar Vamos a comenzar en tamaño agregando 22 Después vamos a agregar Uno de 26 Y después uno de 10 Después de esto nos saltamos a color y agregamos uno de 18 Después nos vamos a altura Y agregamos uno de 14 Después nos pasamos a densidad Y agregamos De 18 Después uno de 10 Y después pasamos a rotación Vamos a agregar De 22 Ponemos uno Y después uno de 10 Como nos sobró Dos Vamos a agregar Se llaman a fuego alto Para aumentar la potencia de fuego Nada más por puro lujo Y así tenemos nuestra calidad Con el segundo desafío Con el segundo desafío vamos a agregar En la primer parte Uno de 26 Otro de 26 Después agregaremos de 10 Solamente uno Nos pasamos a tamaño Y agregaremos de 10 De igual manera uno Y de ahí nos vamos a rotación Después de esto picaremos En 14 una vez Después en 10 una Nos pasamos a altura Y agregamos una de 18 Después agregaremos una de 14 Y en densidad Agregaremos Una de 18 Y después una de 14 Nos quedó espacio Así que pondremos una de 10 Y como nos sobró nuevamente Vamos a agregar fuego alto Simplemente por puro lujo Bueno amigos Eso fue todo por el video de hoy Aquí estamos con el Soling Aunque nos esté viendo feo Pero es hora de despedir del video Así que si les gustó No olviden dejar su like Y Nos vemos en la próxima